¡Hey! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Diana se ha curado! ¿De verdad? ¡Me alegro mucho! ¡Sí! ¡Hasta puedes saltar y correr! ¡Buenos días, general! ¡Buenos días! Dime, ¿es verdad que Heidi puede guiar a las cabras sin la vara? Pues sí. Bueno, no a todas. A Diana y a Blanquita. ¿Y qué te parece que Heidi vuelva a ir hoy contigo? Ah, pues no sé. Si Diana está mejor, me parece bien. Quería darte las gracias por lo de ayer. Espero que tu abuelo no fuera muy duro contigo. Bueno, se enfadó mucho, pero le prometí que no volvería a meterme en líos. Como hoy has tardado tanto, creía que también estabas enfadado. ¿Eh? No, no. Ha sido por culpa de Carlos, Teresa y Guille. Querían... bueno, querían jugar conmigo. ¿Son amigos tuyos? No, ¿qué más quisieran? Les he dicho que no tengo tiempo de jugar con críos, porque tengo que trabajar. ¡Eh, espera! ¡Eh, espera! Yo no debo revolcarme en el estiércol. Tú no debes revolcarte en el estiércol. Él no debe revolcarse en el estiércol. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te queda mucho? No. Me duele la mano. Esto es culpa de Pedro. No dejaremos que se salga con la suya, ¿verdad, Carlos? Ni hablar. Ese pico de allá es el Falkins. Y el más alto de todos es el Shesaplana. ¿Todos tienen nombre? Pues claro. Este lugar se llama la Pradera Dos Rocas. Y hay otras un poco más arriba. La de la Gran Bifurcación y la del lago. ¡Un lago! Sí. Es un lugar mágico. ¿Y la otra pradera? ¿También es mágica? La de la Gran Bifurcación tiene los mejores pastos. Hay gente que dice que las cabras enfermas se curan. Me gustaría mucho ir. ¡Ah! Hoy no. Pero algún día iremos. Te lo prometo. ¿Lo has entendido? Soltaremos a las cabras por todo el prado. A ver si es tan listo como se cree. ¿Eh? No me gusta. Si les pasa algo a las cabras, los dueños no se pondrán contentos. Si les pasa algo a las cabras, le echarán la culpa al Pastor Zuelo, no a nosotros. Teresa tiene razón. No hay nada que temer. Bueno, basta de chachara. Hagámoslo. ¿Qué tal un poco de leche? Buena idea. Hoy invito yo. ¡Blanquita! Pero, ¿cómo vas a hacerlo? El abuelito me enseñó. ¡Blanquita! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Es el ratoncito que vimos ayer! No es el mismo. Y no es un ratoncito. Es una marmota. Mirad, la nieta del viejo está con él. Sí. Y eso me da otra idea. Esperad a mi señal. Hay un montón de esas por aquí. ¿Cuántas cosas sabes, Pedro? Por algo me llaman el general sabio de la montaña. ¿Cómo se llama esta planta? Reina de los Alpes. ¿Y esta? ¿Esta? Ah, sí. Es un dududing-dong. ¿No querrás decir un rododendro? ¿Carlos? No hagas ningún caso a este pobre pastorzuelo. En el pueblo, todo el mundo sabe que no tiene ni idea de nada. Es un ignorante. Ni siquiera sabe leer ni escribir. No es cierto. Pedro sabe mucho. Hasta sabe hablar con las marmotas. No me sorprende. Los animales son los únicos que le escuchan. ¿No es verdad, pastorzuelo? Lo que sí sé es que habéis subido hasta aquí. Para nada. ¿Eso crees? ¡Echad a correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¿A qué esperáis? ¡Corred! ¡Vamos, corred! ¡Vamos, seguid corriendo! ¡Corred! ¡Corred! ¡No! ¡Mis cabras! ¡Pedro! ¡Suéltame, Carlos! ¡Pedro! ¡Ayúdame! ¡Kaley! ¡No! ¡Déjame en paz! Deja de moverte. No vamos a hacerte daño. Solo queremos que te lleves un buen recuerdo. A no ser que nos des tu dinero. ¡No, Pedro! ¡No les des nada! ¡Dejadla en paz! ¡Haden no ha hecho nada! ¡Sois unos cobardes! ¿Qué has dicho? Si eres tan valiente, Carlos, te desafío a escalar el acantilado. Un desafío. A ver quién sube antes. Si ganas tú, te doy mi dinero. Si subo yo primero, nos dejas en paz. ¿Trato hecho? Vamos, Carlos. Demuéstrale quién eres. ¡Sí! Seguro que ganas. ¡Oh! Parece muy alto. Está bien. Lo haré. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué está haciendo? No cuesta tanto subir por el camino. No te quejes, Carlos. Tú eras el que quería un árbitro en la cima. ¡Eo! ¡Estoy aquí arriba! ¿Preparados? Ajá. ¿Listos? ¡Ya! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Salvaje! ¡Vuelve aquí! ¡Heidi! Ven aquí, salvaje. Tienes que ir con las demás. ¡Te pilló! Bien hecho, Heidi. ¿Qué, pastorzuelo? ¿Disfrutando de las vistas? Te veré en la cima. ¡Ah! ¡Vamos, Carlos! ¡Ya casi estás! ¡Se acabó! ¡He ganado, pastorzuelo! ¿Estáis bien, chicos? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Carlos! ¿Estás bien? ¿No estabas en forma? Te esperaré en la cima. No, no puedo moverme. ¿Eh? ¡Ayudadme! ¡Ve a buscar al abuelito! ¿El logro? ¡Ve tú! ¡Pero yo! ¡Yo tengo que cuidar de las cabras! ¡Toma esto! ¡Sujeta la piedra y no te muevas! ¡Eh! ¡Vuelve! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Esperad! ¿Qué está pasando? ¿Qué me has dado? ¡Tranquilo, Carlos! Voy a ayudarte. Hay un saliente a tu derecha. ¡Encuéntralo! ¡Ah! ¡Pedro! ¡No puedo moverme! Creo que me... ¡Oh! ¡Me estoy mareando! ¡Nunca había escalado tan alto! Respira hondo muy despacio. Tómate tu tiempo. Lo vas a conseguir. Está bien, Carlos. Tienes que poner un pie en mi hombro. ¡Me voy a caer! Si no te concentras, sí que te vas a caer. Así que haz lo que te diga. ¡Ah! En la cabeza no. En el hombro. Ya verás. Todo saldrá bien. Así. Eso es. Muy bien. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Intenta subir! ¡Con los brazos! ¡No puedo! El viejo nos ayudará. No me quedan fuerzas. ¡Me mareo! ¡Aguanta, Carlos! ¡Por favor! El viejo ya está aquí. Quédate aquí. Yo subiré a ayudarles. ¡Carlos! Ya no puedo aguantar más. Tienes que intentar subir. ¡No! ¡Carlos! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Se va a caer! No quiero verlo. ¡Sí! ¡Tengo la cuerda! ¡Tienes que iré a la cintura y tráete contigo a ese otro insensato cuando subas. El viejo tirará de nosotros, pero tendrás que ayudarme. Intenta separarte de la pared con los brazos. Yo pondré tu pie en un saliente. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, Blanquita. Ya no hay más sal para ti. ¡Pedro! Estaba muy asustada. Tuve suerte de que estuvieras aquí. Carlos, ¿estás bien? No, no está bien. Carlos podría haberse hecho mucho daño ahí arriba y todo por hacer el tonto. Así que escuchadme bien. Si volvéis a subir a la pradera sin un adulto, tendréis que veroslas conmigo. ¿Está claro? Ahora largo de aquí. ¡Cómetelo todo, Pichí! Tienes que reponer fuerzas. ¡Pedro! ¡Mira! ¡Pichí se ha curado! Muy bien. Pero no hace falta tanto jaleo. Deja de quejarte. Solo quiere darte las gracias. Tú me ayudaste a encontrar la Artemisia que le salvó. Así es. Conozco todos los secretos de las montañas. Hablando de secretos, ¿no crees que los amigos no deberían tenerlos? Pues, supongo que no. ¡Mordito sea! Entonces me contarás tu secreto. ¿Qué secreto? El que escondes en el bosque. No escondo nada en el bosque. Venga, no se lo diré a nadie. Te lo prometo. Heidi, déjalo. Si fueras mi amiga, no me harías preguntas. Y si vas a darme la tabarra todo el día, mejor que te quedes aquí. ¿No te vas con tu amigo? Ay, no. A Pedro nunca le dura mucho el enfado. Tengo que ir al pueblo. ¿Quieres venir? ¿Al pueblo? Pensaba que no te gustaba ir. Con el hacha así, no tengo más remedio. Buenos días, Juan. Ah, el viejo. Vienes pronto este año. Aún no es otoño. Mi hacha necesita un arreglo. Así es. Puede que sea necesario cambiar la hoja. ¿Ah, sí? ¿Y con quién tengo el honor de hablar? Soy Heidi. Un placer, Heidi. ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner la hoja en el fuego? Y la golpeará con el martillo. ¿Qué clase de herramientas usa? Pues... Si atosigas a Juan con tus preguntas, no podrá trabajar. ¿Por qué no paseas por el pueblo mientras arregla mi hacha? De acuerdo, abuelito. ¡Hasta luego! Juan, ¿cuánto crees que vas a tardar? Estoy segura. Ayer debimos de estar muy cerca cuando vimos a la nieta del ogro. Nunca encontraremos ese sitio. Seguro que yo puedo. El bosque es muy grande. ¡Eh! Era en el cruce de caminos. Para encontrar el tesoro, tenemos que empezar por ahí. De acuerdo. Vamos, no perdamos más tiempo. ¡Teresa! Ven aquí, por favor. Espérame. No tardaré mucho. Ese pastorzuelo se pasa el día en la montaña. Su tesoro no se moverá. ¡Abuelito! 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 Tengo que ir a ver a Pedro. O no seré una buena amiga. ¿A la pradera? ¿Tú sola? Ni hablar de eso. Abuelito, por favor. Pedro es mi amigo. Y ahora me necesita. Confía en mí. De acuerdo. Gracias. ¡Abuela! ¿Heidi? ¡Ayúdame! No me digas que has encontrado otro animalito. ¡No! ¡Es Pedro! Pedro. No tardaré mucho, dijo. A lo mejor hay comida en ese tesoro. Es que tú solo piensas en comer. Y vuelve pronto para que pueda hacer las entregas o verás. Recuerda lo que pasó la última vez. Sí, madre. Lo prometo. ¿Qué pasó la última vez? No es asunto tuyo. Venga, vámonos. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Date prisa! ¡Corre! Teresa, Guilla y Carlos van a buscar tu tesoro. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Ese era tu secreto? ¿Tienes un tesoro en el bosque? Sí. Así es. Y si lo encuentran, será por culpa tuya. No habrían sabido dónde buscar si no me hubieras seguido al bosque ayer. Yo no te seguí. Y no sabía que tenías un tesoro. Por eso los amigos no deben tener secretos. Si me lo hubieras contado, no habría pasado. Está bien. Puede que la culpa no sea tuya. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Podemos engañarles. Tu abuela y yo hemos tenido una gran idea. ¿Podemos descansar? Si no, me voy a desmayar. Cómete una rosquilla. Ya no me quedan. Teresa se ha comido la última. Oh, ¿niñas? Qué oportunos. ¿Seríais tan amables de traerme unas hojas de espinaca? El huerto está ahí. Esperad. Nos encantaría, señora, pero tenemos un asunto importante entre manos. Hoy tampoco cenaré. ¿Qué más da? ¿A quién le importa una pobre anciana ciega como yo a nadie? No podemos dejar que se muera de hambre. Sería terrible. Está bien. Lo haremos. Qué maravilla. Gracias. ¡Quieto, Guille! ¿Qué estás haciendo? Pues, recoger espinacas. Eso, son ortigas. ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos, pequeñín. Ahora te toca a ti. ¡Pichí! ¡Pichí! Gracias, Pichí. Teresa y los demás no andan muy lejos. Vamos, Heidi. Te enseñaré mi tesoro. Gracias, Pedro. Estoy deseando verlo. Y prometo no decírselo a nadie. ¡Sigamos! Falta poco. Vamos. No hay que perderles de vista. Ven tú primero. De acuerdo. Ya está. ¿Crees que habrán picado? Seguro que sí. Un tesoro es mucha tentación. ¿Lo comprobamos? Sí, ya vienen. Guille, vamos. No, no puedo. ¿Qué pasa con el tesoro? Tengo hambre. Estoy cansado y me pican los brazos. Yo no sigo. Vale, tú te lo pierdes. Nosotros nos vamos. Pedro, es aún más bonito de lo que decías. Déjame que te lo enseñe. Déjame que te lo enseñe. Así que ahí es donde Pedro esconde el tesoro. Qué raro. Está muy lejos de su cabaña. Está claro. Sabe que nadie lo buscará por aquí. ¡Pastorzuelo! ¡Danos tu tesoro! ¡Di lo más alto! ¡Danos tu tesoro! Mira, deben de ser ellos. ¿Y si es una trampa? O peor, el monstruo del lago. ¿Qué monstruo? Los monstruos no existen. ¿Y si les esperamos fuera? Ni hablar. No pienso volver. No estoy asustada. ¿Qué ha sido eso? ¡Corre, Teresa! ¡Corre, Teresa! Ha faltado poco. ¿Qué ha sido eso? Ha sido otro monstruo. Pues ese monstruo da poco miedo. Es un monstruo bueno. Es como niebla. ¿Has oído eso? Son Pedro y Heidi. ¿Ellos son el monstruo? Pues claro. Nos han engañado. Podéis reíros, pero os estamos esperando aquí fuera. ¡Estáis atrapados! ¿Crees que se van a quedar de verdad? Claro que sí. Y Teresa es muy tozuda. Puede esperar semanas. Incluso años. Es mejor que no salgamos, Pedro. No me gustan las peleas. Tranquila. He oído que esta cueva tiene otra salida. Esperemos que no sea una leyenda. ¡Piché! ¡Piché! ¿Dónde estás? Si no está aquí dentro, significa que está fuera. ¡Piché! ¿Puedes verlo? No, pero... ¡Espera! Aquí se le oye mejor. La salida es por ahí. Bien. Vámonos. ¡Oh, mira! Un diente del monstruo del lago. ¿El monstruo del lago? ¿Es un monstruo de verdad? Solo es una broma. ¿Lo quieres? Es un fósil. ¡Oh, gracias! Es bonito. No era una leyenda. La salida existe. ¡Piché! ¡Vamos! Me alegro de haberte enseñado el lago. ¿Crees que de verdad existió ese monstruo? Sí, pero cuando conoció a tu abuelo, se asustó y abandonó la cueva. Me alegro de que no pudieran encontrar tu tesoro. ¿Sabes? No es solo el tesoro. Tengo un escondite secreto. ¿Te gustaría verlo? ¿De verdad? Eres mi amiga. Y quiero enseñártelo. Me gustaría ver su cara cuando descubran que nos hemos escapado. Guille, me has asustado. ¿Qué hacéis aquí? ¿Tú qué crees? Esperar a Pedro y a Heidi. Pero si ya no están. ¿Cómo dices? Se han ido a su escondite secreto donde está el tesoro. Acabo de verles. ¿Entonces ya no están en la cueva? ¿Han ido a por el tesoro y tú no les has seguido? Por supuesto que no. Quería daros la noticia. ¿Qué noticia? Pues que este no es su escondite secreto. Heidy, las damas primero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que es la mejor casita En un árbol de la historia Eres la primera persona que la ve Y ahora quiero que veas otra cosa ¡Hala! ¡Tu tesoro! ¿De dónde has sacado esto? Era suyo De mi padre Es lo único que me queda de él Ya no está Como mis padres Bueno, ahora que ya lo sabes todo Tenemos que hacer un juramento ¿Qué clase de juramento? Eh... El de la casita del árbol De acuerdo ¿Y qué juramos? Pues que lo mantendremos al menos durante mil años Y que nos encontraremos aquí cada año durante toda la vida Y que nunca nos vamos a traicionar el uno al otro De acuerdo, venga, levanta la mano No importa lo que hagan o digan los extraños Este juramento durará mil años Cada primavera aquí nos reuniremos Y esta amistad jamás perderemos Di dogó dugú dogó Y seremos tú y yo Más fuerte que dos trozos de mármol Es el juramento de la casita del árbol Di dogó dugú dogó Seremos tú y yo Más fuerte que dos trozos de mármol Es el juramento de la casita del árbol Solo tenemos que hacer una cosa más Di dogó dugú dogó Seremos tú y yo Más fuerte que dos trozos de mármol Es el juramento de la casita del árbol Di dogó dugú dogó Seremos tú y yo Más fuerte que dos trozos de mármol Es el juramento de la casita del árbol Más fuerte que dos trotos de mármol Es el juramento de la casita del árbol